¿Cómo usar el programa CMAP Tools para la creación de mapas conceptuales? Una vez instalado el programa en su computador, ábralo. Se desplegarán tres ventanas, Views, Styles y la hoja de trabajo. En caso de que no abra la hoja de trabajo, vaya al menú File o Archivo y dé clic en New Camp o Control N. Este es el espacio de trabajo. Para iniciar, dé doble clic en el centro. Introduzca un concepto. En la ventana de Styles podemos cambiar el formato de texto. Negritas, cursivas, subrayado, color, alineamiento, etc. Para seguir con los controles, dé clic en el marco. Aparece un par de flechas en la parte superior. De clic y arrastre para generar otro cuadro, las veces que sea necesario. Al seleccionar los cuadros de texto, aparece otro recuadro en la parte inferior. Sirve para escalar. De clic y arrastre. Puede crear los cuadros de texto que sean necesarios. Para ver la totalidad del espacio, podemos cambiar el zoom del documento. Siempre le recomendamos guardar un archivo editable. Vaya al menú File o Archivo y dé clic en el botón Save, Cmap o Guardar Cmap o Control S. Se despliega esta ventana. En el primer campo nos pide el nombre del archivo. Después, introduzca la pregunta a la que responde este mapa conceptual. En el tercer campo nos pide palabras claves separadas por comas. Por último, cambiamos el idioma. De clic en Save. En la ventana principal, Views, aparecen todos los mapas que se hayan creado. Se puede editar la forma de los cuadros de texto, el estilo de las líneas, etc. Para guardar en formato de imagen, vaya al menú File, dé clic en Export, Cmap, Haz, Seleccione Image File. Si desea iniciar otro mapa conceptual, vaya al menú Archivo y dé clic en Cmap o Control N. El equipo de diseño multimedia de EYM le agradece su atención.